Estar aún el trabajo, el gabinete de la presidenta electa Laura Chinchilla ya tiene su primera baja. Hoy Rocío Cerdas, designada como jerarca del Instituto Nacional de las Mujeres, declinó el nombramiento. La decisión se tomó luego de que saliera la luz pública que Cerdas enfrenta a un proceso administrativo en la Contraloría General de la República, presuntamente por ejercer como abogada y a la vez como funcionaria pública cuando la ley de enriquecimiento ilícito lo prohíbe. En su carta de renuncia, Cerdas dice que no es prudente que asuma una oposición hasta que el proceso en cuestión no haya finalizado y la actuación haya sido aclarada. Hoy, ocho organizaciones femeninas pidieron a la presidenta electa la renuncia de Cerdas del cargo por estar ligada con un proceso de investigación. Parece que además de que se está nombrando una persona que no tiene capacidades demostradas, ni trayectoria, ni compromiso, una persona que está siendo cuestionada éticamente, no es lo que queremos en el INAMU. No tiene ninguna trayectoria, nadie la conoce, nadie sabe. Es inexplicable por qué una persona como ella, que no tiene ningún currículum que tenga que ver con derechos de las mujeres, ninguna trayectoria, es nombrada en esa posición. Rocío Cerda labora como subdirectora del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Según consta en la ley de enriquecimiento ilícito, un jerarca del sector público, incluidos directores y subdirectores, no pueden realizar trabajos fuera del gobierno. Aunque la Contraloría General de la República aún no revela detalles del proceso en estudio, Cerda se promociona en un bufete de abogados, tal y como aparece en la página web de Páginas Amarillas. Aunque hoy llegamos hasta el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, para conocer la posesión de Rocío Cerda, se nos informó que no se encontraba en su oficina, pues en días pasados ella solicitó un permiso sin goce de salario hasta el 8 de mayo. Según confirmaron estos inquilinos, aquí se ubicó la oficina de abogados de Rocío Cerda hasta el año pasado.